La escuela Manuel Joaquín Cruz de esta ciudad de San Francisco de Macorís necesita ser intervenida por el Ministerio de Educación, así lo denunció este miércoles la Sociedad de Padres, Madres y Amigos de dicho centro educativo. La situación de esta escuela, nosotros tenemos muchas necesidades, las necesidades de los baños, que nos hacen falta también sereno, otra conserje, la escuela tiene filtraciones y una serie de necesidades que queremos que nos las suplan, que nos resuelvan, pero el problema uno a uno es esa pared que queremos, nosotros estamos desprotegidos, porque los estudiantes están expuestos a cualquier situación que se presente, por ejemplo, se han presentado vehículos que penetran al centro, y tú sabes que eso es un problema, que pueden estar los niños en el patio y si penetró un vehículo y no le hace daño a los niños, además cualquier persona que se pueda parar por ahí también le puede pasar algo a los niños y nosotros no tenemos el control, y todas las ventas, todo el que quiera vender y quitarle los chelitos a los niños lo hace sin problema, porque no podemos protegerlos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.